Obviamente uno es admirador, dijo, Burdain era un buen ejemplo a seguir, y alguno logró destacarse y ser valorado en Les Halles, es decir, fue la excepción a la regla. La del mexicano es una historia de reconocimiento y éxito en un restaurante de Manhattan, pero sus inicios fueron los de cualquier inmigrante. En la entrevista del 2015, Burdain explicó que y alguno empezó a trabajar en Les Halles como limpia platos durante la década de 1990, cuando tenía 17 años. El mexicano, quien llegó al país ilegalmente en 1994, dormía en el suelo en apartamentos de Queens y hasta en el tren subterráneo, dijo Burdain. Poco a poco subió de categoría y pasó a ser cocinero, hasta convertirse en el chef principal. Tras más de 10 años en Estados Unidos y alguno logró regularizar su situación migratoria, Burdain, quien fue chef de Les Halles, viajó con Yaguno a Puebla y lo incluyó en un episodio de su programa de TV, No Reservations, en el que exploraron un mercado local donde comieron tacos de carne con salsa. Según un estudio de la Organización de ayuda a trabajadores de restaurantes, Restaurant Opportunities Center United, existen más de 2 millones de puestos de trabajo de sueldo mínimo en ese sector en Estados Unidos, aunque los trabajadores de color, es decir no blancos, representan un 45% de todos los empleados en la industria. Estos sufren discriminación y casi no ocupan puestos de cara al cliente, en los que el sueldo es mayor, denunció el informe publicado en octubre. Este es un tema que, me enfurece, dijo el famoso cocinero y crítico neoyorquino tras la muerte de Yaguno.